En otros temas, la Policía de Cuauhtémoc y Nizcali pone en marcha ejercicios para blindar al municipio frente a las diferentes alertas por robo con violencia y con ello mejorar la capacidad de reacción como ha instruido Carla Fiesco García, quien es la presidenta municipal de esta demarcación. El objetivo es abatir los tiempos de reacción del personal en campo, así como la eficacia y eficiencia de las tácticas en operación. La coordinación entre el C4 es vital para alertar y activar al equipo táctico. De manera preventiva, se generan diversas técnicas de protección a la ciudadanía, simulando alertamientos que activen la coordinación de radiooperadores y monitoristas del C4 con el resto del personal de la comisaría para cortar tiempos y con ello ofrecer una reacción eficiente e inmediata a la ciudadanía. El resultado que se busca es la recuperación inmediata de vehículos y detención de probables responsables. Las acciones se dan en el contexto del programa de más seguridad para todo el municipio de Cuauhtémoc y Nizcali, el aumento también del 58% en el presupuesto para este sector, la adquisición de nuevas patrullas, 85, uniformes y armamento. Se activan estrategias para concretar con ello operativos como escuela segura o transporte seguro. En estos siete meses se han efectuado ya acciones en las calles, escuelas y barrios marginados. Buena parte de la cubna vertebral para obtener los resultados en la estrategia de proximidad, zona ciudadanía y el uso de chats de WhatsApp. Esto para una comunicación abierta e inmediata. La Comisaría General de Seguridad Ciudadana realiza constantemente actividades de profesionalización y capacitación para las y los elementos de seguridad pública. Esto con la finalidad de estar preparados en situaciones inesperadas. Lo anterior involucra simulacros y protocolos de búsqueda de objetos y personas en situaciones determinadas.